Bienvenidos a esta actividad, nueva actividad del Club de Ciencia Aguadilla. Muchas gracias a todos por conectaros en directo, las que habéis podido. Para los que, algunos que he visto que se han conectado, que a lo mejor no conocen el Club de Ciencia y no son socios, porque esta actividad es abierta al público, pues nada más que presentaros que el Club de Ciencia Aguadilla es una asociación civil, privada y sin ánimo de lucro que reside en Aguadilla del Monte y que nuestro único objetivo es difundir el interés por la ciencia, difundir, hacer actividades como conferencias, cursos, seminarios y todo tipo de actividades que podemos para difundir la ciencia, para divulgar los últimos avances científicos y nuestros socios van de todo tipo, desde ahí, ahora mismo hay conectado algún catedrático de la Universidad Complutense, pero no es necesario, es decir, somos aficionados a la ciencia y aquí hasta los mayores expertos que tenemos, pues son súper expertos en su materia, pero como los demás, son aficionados a la ciencia en todas las demás materias. Así que nuestros brazos están abiertos para todo aquel que tenga interés por la ciencia, tanto si quiere hacerse socio como si solo quiere ser simpatizante del club. Son bien recibidos en nuestras actividades. Dicho esto, pues paso a presentar la actividad que tenemos hoy. Hoy tenemos una conferencia por motivos de la pandemia de COVID, desde hace unos meses solo podemos hacer actividades online, normalmente todo esto se hace presencialmente, pero ahora solo hacemos actividades online. Y hoy vamos a tener una conferencia online titulada Parántropos, nuestros paquetes más asombrosos. Aunque creo que casi todos conocéis al ponente, a nuestro querido Roberto Saez, vicepresidente del club, dicho sea de paso, vicepresidente sin sueldo, por más que protesta, pero no le ponemos sueldo. Y bueno, pues para quien no conozcáis a Roberto, deciros que es ingeniero, que es un gran divulgador de la ciencia, está formado en ingeniería, como digo, y en antropología, ha publicado no hace mucho su primer libro titulado Evolución humana, prehistoria y origen de la compasión, y asimismo ha colaborado en la edición de otros dos libros sobre evolución humana y ha escrito varios artículos en una revista especializada en paleontología que se llama Nautilus. Asimismo ha sido profesora Duvante en el curso de Introduction to Human-Human Evolution del Wesley College y ha impartido numerosas conferencias sobre paleoantropología en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde me consta que le han invitado varias veces, en varios años sucesivos, a dar conferencias, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y en eventos de los ayuntamientos de Zamora y de Guadilla del Monte, así como también ha impartido conferencias en empresas privadas donde ha relacionado, ha vinculado la evolución con comportamientos humanos de liderazgo y de innovación. Por otro lado, ha colaborado en varios programas de radio y podcast sobre evolución humana, que es su especialidad, y es cofundador, somos felices al poder decir que es cofundador de este club de ciencia, Guadilla, donde ha sido naturalmente conferenciante, exitoso conferenciante en varias ocasiones. Así que, sin más preámbulos, tengo el placer de dejarles a todos ustedes y a todos vosotros los que ya sois amigos, pues con Roberto. Adelante, Roberto. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por esta presentación. Pues vamos con ello, vamos con los parántropos, nuestros parientes más asombrosos. Parántropos, pues es el género parántropus, y vamos a situarnos, ¿qué son los parántropos exactamente? Sin entrar en mucho detalle respecto al árbol filogenético humano, que esto nos llevaría, pues ya solo con esta transparencia, un par de horas como mínimo. Solo por situarnos un poquito, digamos, a lo largo de los últimos 6-7 millones de años, pues desde los primeros homininos, homininos es, digamos, el linaje que nos separa fundamentalmente a los humanos de los chimpancés, es decir, todos los humanos actuales y los géneros que nos han precedido. Bueno, pues hay un curioso grupo paralelo al desarrollo de los astrolopitecos, que son, digamos, los representantes de este linaje hominino entre los 2-4 millones de años, por hablar aproximadamente. Hay una evolución paralela, como digo, de estos astrolopitecos hacia unas formas hiper robustas, muy especializadas en la masticación, como será, pues, un foco muy protagonista de esta ponencia, y que son los parántropos, de los cuales conocemos tres especies que veis ahí, Parántropus etiopicus, Parántropus boisei y Parántropus robustus. Los dos primeros que he mencionado, del este de África, y robustus en el sur de África. Un poquito de historia de los parántropos. El primero, el primer espécimen, se encontró en 1938. Lo encontró Robert Brun en la cueva sudafricana de Cron Drake, que forma parte de un conjunto, de un sistema cárstico, de hecho, de un conjunto de sistemas, en Sudáfrica, junto con otras cuevas, de hecho, muy cercana a Cron Drake está Swartcrans, que es la cueva que ha producido hasta ahora el mayor número de restos fósiles de parántropos. ¿Por qué se encontraron en estas cuevas? Bueno, en estos ecosistemas había una gran abundancia de depredadores, por ejemplo, de felinos. Tenemos ahí un ejemplo de, precisamente, un felino que cazó a un parántropo. Y en el sedimento se encontró el cráneo agujereado del fósil SK54, y muy cercano en asociación con este fósil, pues, el de este felino, felino, ¿no?, cuyos colmillos, por supuesto, coincidían con los orificios encontrados en el cráneo. Entonces, esto es, digamos, el primero, en 1938, de los del sur de África. Pero luego hay, a partir del 1958, también los encontramos en el este de África. En concreto, la familia Licky, excavando en los años 50, habían encontrado cientos de herramientas líticas, pero les faltaba por encontrar quién era el autor de estas herramientas líticas. Y en el 58, como digo, encontraron, no sé si uno o dos dientes, en el 59 encontraron al famoso hombre cascanueces, que es, bueno, es un cráneo que luego os presentaré, de unas características formidables, como son todos los parántropos, y que, por ser el primero, el primero hominino que apareció en asociación con las herramientas, en esos niveles donde habían encontrado las herramientas, pues, pensaban que había sido el autor de las herramientas. Pero esta hipótesis solo duró un año, porque enseguida apareció al año siguiente, en el 60, los primeros restos de Homo habilis, y asociaron las herramientas al autor Homo habilis. Bueno, los parántropos, como digo, se caracterizan por una morfología asombrosa, que ahí viene el título de esta charla. Es una morfología hiperespecializada en la masticación, y que les otorga una serie de rasgos muy exagerados, muy exagerados, que producen, pues, una gran sorpresa, ¿no? Podéis ver, sin ir más lejos, un poco, tal vez, el más llamativo, es la cresta sagital que tienen en la parte superior del cráneo. ¿Por qué tienen una cresta sagital? Pues, porque el músculo principal de la masticación, el temporal, que os podéis detectar moviendo la mandíbula y palpando en la parte lateral, por encima de la oreja, en la parte lateral del cráneo, ese músculo que, en nuestro caso, en el caso de los humanos, se inserta más o menos a la altura del cráneo, pues, en el caso de los parántropos, recorría todo el cráneo, y se unían los dos músculos junto con la parte superior en esa quilla, en esa cresta sagital, que es, pues, una protuberancia en la parte superior del cráneo, lo cual ya pone de manifiesto el enorme tamaño de los músculos, de no solo el temporal, sino todos los músculos asociados a la masticación. Por otra parte, el proceso músculo, perdón, el hueso cigomático, que parte de la mejilla y recorre el lateral, digamos, un poco por encima de la oreja, también se puede palpar desde la mejilla hacia la oreja, digamos, ahí es donde se inserta el, tanto el, para hacia arriba, digamos, el temporal, como hacia abajo el masetero, los músculos temporal y masetero. Ese hueso, el cigomático, era tan grande, en el caso de los parántropos, que les produce una forma de visera de la cara, ¿no? Lo vais a ver luego muy claramente en algún cráneo. Y además, es tan anterior en la forma de la cara que hace que la cara sea cóncava. Y veis ahí en la foto inferior la concavidad, y no es muy exagerada en este caso, hay algún caso todavía con una mayor concavidad, como os voy a enseñar luego, como digo, que le da una forma de plato a la cara, un plato cóncavo. El tamaño del cerebral no creció mucho. La capacidad craneal no evolucionó mucho a lo largo de los cientos y miles de años en los cuales estas tres especies existieron. Solo evolucionó, pues, más o menos de unos 400-500 centímetros cúbicos a unos 500 o 600 centímetros cúbicos. Muy lejos del desarrollo cerebral que estaban teniendo los primeros especímenes de nuestro género, de nuestro género homo, con los cuales fueron contemporáneos también, como veremos luego. ¿Cómo era su cuerpo, no? Aquí tenemos de nuevo la escultura de Elizabeth Dane, que está en el Museo de la Evolución Humana, del hombre cascanueces, y no eran realmente muy grandes. Eran, pues, de una estatura de 1,35-1,40 como promedio y se les estima unos 30-50 kilos. No eran unos seres muy grandes, pero sí tenían, como digo, exagerados los rasgos morfológicos asociados a la masticación. Bien, eran bípedos, lo cual se observa en la cabeza de fémur reforzada y en el ángulo fémurotibial, que es, bueno, pues, el ángulo que hay entre el hueso fémur y la tibia de unos, más o menos, 8 grados y que permite el balanceo y el, digamos, apoyar todo el peso sobre cada una de las piernas mientras realizamos un caminar bípedo, mientras estamos en este medio extraordinario de locomoción que tenemos los homininos. Y, por supuesto, pues, el rasgo estrella, como vengo diciendo, es todo lo relativo a la masticación y, por supuesto, dentro de la masticación, pues, tenemos asociados los dientes. Esta hiperespecialización en un determinado tipo de vegetales que son los que más abundaban en el nuevo entorno alcológico en el cual se movían estos extraordinarios seres, se adaptaron a ese medio, a esos vegetales, que explicaremos luego cuáles son, y produjo un desarrollo extraordinario de la dentición posterior de los premolares y de los molares. Por si no os creéis esta foto con el euro superpuesto, pues, os voy a enseñar esta mandíbula en vivo. Vamos a ver dónde la tengo, aquí. Y, además, os voy a enseñar la mandíbula con un euro, que era lo que estaba en la foto. Y así veis, espero, aquí cerquita, que el euro es un poquito mayor, nada más, que el último de los molares. Pero es que todavía tengo otro espécimen, este era el 3230, con los molares mayores, que es este. Y aquí sí que si lo pongo el euro, veréis que más o menos son del mismo tamaño. El último molar y el euro. Lo estoy poniendo apresionadamente. Bien. Pues, si volvemos a la presentación. ¿Qué hemos visto? Hemos visto unos molares cuatro veces aproximadamente el tamaño de los que tendríamos nosotros. Pero, además, no solo nosotros tenemos que fijar en los molares, sino también en los premolares. Son unos premolares con un ancho comparable al de los molares y a esta característica tan curiosa se le llama premolares molarizados. Por supuesto, el esmalte muy grueso y, sin embargo, contrasta el tamaño de la dentición posterior con la dentición anterior, que es muy reducida. ¿Cuándo vivieron estos seres tan extraordinarios? Vivieron, como veis ahí, los más antiguos del orden de 2,7 millones de años y los más recientes los encontramos en el entorno del millón de años. Es decir, durante millón y pico de años, este género y estas representadas a través de estas tres especies, pues existió. Como decía al principio, encontramos el Paranthropus etiopicus en el este de África, la especie más antigua, y 60 es aproximadamente el tamaño del registro fósil. Es decir, hay unos 60 fósiles encontrados de esta especie. Paranthropus boisei, con unos 120, esos son números aproximados, y Paranthropus robustus, la más numerosa en el registro fósil, con unos 450, ya algunos más, según explicaré después. Quedaos también con qué robustus. Está en el sur de África, boisei etiopicus, en el este de África, como mencioné anteriormente, en Tanzania, Kenia, Etiopía principalmente, y convivieron probablemente, en un momento dado, pudieron convivir algunas de estas especies, si no las tres, y además con otras especies domininos, tanto de Australopithecus como de los primeros humanos que iban surgiendo, Abilis y Ergaster. Bueno, pues vamos con la primera. Paranthropus etiopicus, os podéis imaginar que etiopicus viene de Etiopía, y tenemos este ser tan extraordinario que el paleoantropólogo Adam Van Asdeel, en 2013, dijo, si hubiera un espécimen, espécimen, perdón, que tuviera que designar en el registro fósil como un probable híbrido entre homininos y alguna forma de primate actual, chimpancés, gorilas, sería este el que elegiría, ¿no? Entonces, os voy a enseñar, de hecho, el Etiopicus en vivo. Este es el cráneo WT17000. Es la cresta sagital más grande de todo el registro fósil. Es espectacular. No solo por el grosor de la cresta, sino porque continúa hasta la parte nucal. Y, de hecho, en la parte nucal se une con otra, que es la cresta nucal, y que produce esta estructura tan curiosa como digo, en la parte trasera del cráneo. Fijaos la concavidad tan tremenda que tiene la cara de este ser, ¿no? Con una región nasal totalmente hundida, totalmente hundida. A lo mejor no se ve tanto en el vídeo, pero desde luego lo está. Y fijaos en el ancho que le produce la inserción del hueso cigomático, el arranque de los procesos cigomáticos, le da una anchura de la cara que prácticamente duplica el cráneo normal. De hecho, si lo pongo así, veis la construcción posorbital tan estrecha, la parte posterior a las órbitas, a la región orbital del cráneo, es muy, muy, muy estrecha y con los cigomáticos duplica el ancho del cráneo, ¿no? Es una estructura realmente curiosa, es realmente asombroso, vuelvo a decir esta palabra, cómo pueden ser estos seres, estos homininos, pues, en cierto modo, parientes en nuestro árbol finogenético a los humanos actuales, ¿no? Como digo, siempre teniendo en cuenta que son una rama paralela a los astrolopitecos, no son en absoluto ascendientes de nosotros. Bueno, pues, este es el Paranthropus etiopicus, vamos a volver. También se conserva dentición, veis aquí, esta es una mandíbula de Boisei y esta es otra de etiopicus, con otra vez la referencia de un euro para, pues, ver que el último molar, pues, es casi, casi del tamaño de una moneda. El holotipo de la especie, es decir, a partir del cual se definió la especie, el especimen, a partir del cual se definió la especie, no es este cráneo tan icónico que recibió el apodo de cráneo negro, y ahora diré por qué, sino esta mandíbula encontrada en homo en Etiopía. El cráneo negro recibió este apodo debido a la presencia de manganeso en el sedimento del terreno donde fosilizó este cráneo y le produjo en los procesos metafonómicos produjo que la absorción de este mineral en el cráneo y el fósil, pues, por eso tiene esta tonalidad. Su capacidad es, pues, relativamente pequeña, 410 centímetros cúbicos en el umbral inferior de los, de la capacidad craneal de los parántropos y, bueno, como referencia, siempre digo, pues, tomad unos 350 centímetros cúbicos lo que tiene un chimpancé adulto actual y nuestro promedio es de unos 1.300 aproximadamente centímetros cúbicos o promedio de los humanos actuales. Seguimos. La siguiente especie es Paranthropus boisei, representada por el famoso hombre cascanueces, en inglés Nat Crackerman, que es el que da nombre a mi blog y que tenéis aquí a la derecha del todo en la transparencia que es el OH5, ¿no? OH5 o Dubai Hobbit número 5. Tenéis aquí también otro este de Kenia al este del lago Turkana de Cobifora el 406 que tiene incluso unos rasgos mucho más exagerados que el cascanueces, ¿no? Como veis el ancho de la cara igual os recuerda al Etiopicus que os he enseñado antes, el UWRT 17.000 del oeste del lago Turkana y también os puede recordar al Etiopicus esta forma circular que produce el hueco dejado por el proceso cigomático, ¿no? Un proceso cigomático tan grande, recordad, que es representativo de los grandes a su vez que eran los músculos temporales, el más hetero, que son los principalmente asociados a la masticación. y esta es una reproducción del OH5 asociado a la mandíbula de Penin 1 que también es esta, mirad, que ramas mandibulares son totalmente impresionantes, impresionan los molares, pero a mí lo que me impresiona de esta mandíbula son más que los molares las ramas mandibulares, son realmente espectaculares, ¿no? Y luego el grosor de la mandíbula también lo tenéis aquí, lo podéis observar, es asombroso, ¿no? Pero bueno, sigue siendo más asombrosa la que os he enseñado al principio, este es el R729, ¿no? Que tenía el euro del tamaño de este último molar, no conserva la rama, por eso os he enseñado la otra, pero os podéis imaginar por la mitad que sí que se preserva el tamaño que también tendría, ¿no? Este es más gruesa teniéndolo en la mano, os puedo asegurar que es más gruesa que la de Peñín 1. Vamos a volver a la presentación. Bien, de Boisei tenemos también restos proscraniales, además Manuel Domingo Rodrigo, español, en 2013 presentó el primer esqueleto parcial de un parantropo de Boisei, además, bastante reciente, de sólo 1,34 millones de años. Para que os hagáis una idea, recuerdo que el etiopicus tenía 2,5, 2,7 millones de años y el que acabo de poner, la mandíbula de Peñín, tiene más o menos 1,7 millones de años. Este tiene 1,3. Es el, creo que es el más reciente de los parantropos Boisei. Bueno, la peculiaridad que tiene este, en particular, este esqueleto, el OH-80, es que, bueno, pues, pertenecía a un individuo bastante grande, para lo que es la caracterización que he descrito antes de esta especie. Podía medir, pues, del orden de 1,56, pesar 50 kilos, tenía unos brazos muy poderosos que manifiestan todavía alguna vida arbórea ocasional y la biomecánica de las extremidades inferiores es totalmente compatible con la bipedación de estos seres. Y ahora nos vamos al sur de África, que os he mencionado antes, que encontramos allí el Paranthropus robustus, que tiene unas características, así como Boisei y Etiopicus pueden recordarse Boisei a Etiopicus en cierto modo, Boisei un poco más reciente, Robustus se diferencia un poquito más del binomio Etiopicus Boisei y es que tiene algunos rasgos, algunos, un poquito más gráfiles, ¿no? Una cresta sagital que todavía mantiene, por ejemplo, tenéis aquí a la izquierda el SK48 y el SK46 de Schwarzkranz, ambos, y que tienen, veis ahí, un poquito de conservada de cresta sagital que completa, pues, sería también bastante impresionante, ¿no? Mantiene la región nasal hundida, también unos curiosos cigomáticos que le dan ese ancho tan grande y tan espectacular a la cara, pero ya veis que la cara tiene otra forma, La cara es un poquito más, menos, sigue siendo muy grande, una cara muy grande, muy alta, pero un poquito más plana y sobre todo se aprecia en el SK48, ¿no? El prognatismo del SK46 es un poquito mayor, en perfil se diferencia del 48, pero, en general, los fósiles de Paranthropus Robustus expresan una morfología no tan exagerada como las otras dos especies de Paranthropus. ¿Qué tenemos a la derecha? Tenemos un astrolopiteco, tenemos muy próximo, un astrolopiteco muy próximo y contemporáneo probablemente a los Paranthropus, al Paranthropus Robustus, en este caso tenemos Astrolopithecus Africanus, la famosa Misis Pless, que es el fósil cráneo STS5 de Esterfontein. ¿Por qué digo probablemente aproximadamente contemporáneos? Porque son cuevas muy difíciles de datar, las de Sudáfrica. En el este de África tenemos la fortuna de contar con sedimentos, con rastros, con sedimentos volcánicos que permiten una datación muy precisa y, sin embargo, pues en Sudáfrica no tenemos esa fortuna y la datación resulta bastante más difícil. También tienen unos premolares molarizados y un tamaño importante de los molares de la dentición posterior. Tenemos aquí una comparación de la mandíbula 1 de Boisei que es la que os he enseñado antes con el SK23 de Robustus y, aunque no están a escala, no son comparables directamente, pero sí os puedo decir que la dentición es un poco de menor tamaño, aún teniendo, insisto, que es un rasgo muy importante en los premolares molarizados, como puede verse, pues tanto en el SK23 como en el TM1517 que es el holotipo de Paranthropus Robustus, el fósil que encontró Robert Brun en el 38 que se expliqué antes. Y aquí a la derecha pues tenéis una reproducción, una paleoilustración de, pues como pudo ser un Paranthropus Robustus, en particular el holotipo, el TM1517 de Cronray. Y, bueno, curiosamente en estos tiempos donde prácticamente en evolución humana solo se publica en empresa general, en revistas, etcétera, pues cosas de neandertales, de sergonauma humano, etcétera, que está muy bien, bueno, pues sorprendentemente todavía siguen apareciendo fósiles de parántropos de, muy antiguos, como en este caso de hace dos millones de años. Esto se ha publicado en este año, en 2020, y lo que se ha publicado es dos cráneos, un parántropo y un homoerectus de, de, de Drimolen, de Sudáfrica, de este sistema de cuevas de Sudáfrica, y que son los más antiguos de sus especies respectivas, de Parántropus robustus y de Homo erectus, y os voy a dar cinco segundos para que tratéis de averiguar cuál es cuál, cuál es el Homo erectus y cuál es el Parántropus robustus. Yo creo que hay un rasgo que es determinante, ¿no? Y es a la derecha la cresta sagital que podéis ver aquí y aquí de perfil pone de manifiesto claramente que el Parántropo es el DNH 152 y este cráneo tan redondeado con otra apariencia tan distinta como el de la derecha pues es el Homo erectus. Sin embargo, contemporáneos de dos millones de años, los más antiguos cada uno de su especie. Dimorfismo sexual, ¿qué significa? Significa que los machos y las hembras de los Parántropos tienen unas características muy distintas. Por ejemplo, tenemos aquí de la cueva Adrimolen que en el 92 nos dio el DNH 7, que es este, una hembra, permitió hacer una comparación con los cráneos de Parántropos machos que había en otras cuevas de Sudáfrica. Por ejemplo, el 48 y el 46 de Swartrans. Las comparaciones son odiosas como os he dicho, ¿no? Las comparaciones muchas veces son complicadas. Hablando de paleantropología, estamos comparando fósiles de edades distintas, uno de dos millones de años de Dimolen a la derecha y los de Swartrans de tal vez 1,7, 1,8, 1,9 millones de años, dataciones difíciles. Sin embargo, digo, son complejas las comparaciones por la diferencia de edad, de cronología y por la diferencia de yacimientos. Si bien son próximos, pues no son del mismo yacimiento, ¿no? El de Dimolen, la hembra, tiene una cara más plana, veis que es bastante distinto a los Parántropos machos, apenas tiene cresta sagital, sí tiene un abultamiento sagital, pero no una cresta tan exagerada como los machos, tiene una mandíbula notablemente más pequeña, aquí no se ve porque no he puesto mandíbulas de los machos, pero es bastante más grácil que la de los machos, las órbitas redondeadas, empieza a tener un cierto desarrollo de frontal que los machos no tienen y no tiene los pilares anteriores, estos que vemos muy exagerados en los machos y que las hembras apenas presentan. Y en Boisei, en Parántropos Boisei, ocurre lo mismo, tenemos la hembra 7,32 a la izquierda y el macho 406 a la derecha. Ya el mero hecho de verlo ya te da una sensación de una diferencia muy grande entre ambos. Si los vemos de perfil, vemos de nuevo una cara mucho más plana en la hembra, la cresta sagital, si bien hay un abultamiento o abombamiento es prácticamente ausente y la cresta nucal también, la mandíbula también es más pequeña, de nuevo tenemos las órbitas más redondeadas un poquito más cuadradas en los machos, más redondeadas en las hembras y el paladar menos profundo. De forma que tenemos una expresión de parántropos o astrolopitecos robustos que a veces se les llama, los astrolopitecos robustos también se les llama, la rama robusta de los astrolopitecos con un dimorfismo sexual más acusado mientras que en los astrolopitecos que estarían representados aquí en la parte izquierda de la transparencia tienen unos rasgos más gráciles un poco más gráciles y un menor dimorfismo sexual. Eso hasta este año que os explicaré dentro de muy poquito la otra gran novedad de este año y de hecho de esta semana que hemos tenido. ¿Qué conocemos del modo de vida de los parántropos? No podemos todavía conocer gran cosa de los parántropos pero sí alguna información que nos deja el registro fósil por ejemplo de nuevo si nos vamos a las cuevas sudafricanas en sudafricanas lo que vemos es una gran acumulación de especímenes macho me parece que eran 14 de 17 de los individuos que hay allí son machos. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que en unas cuevas donde hay una gran abundancia de depredadores y de hecho probablemente casi todos estos seres fueron consumidos por estos depredadores por los felinos que habitaban esas cuevas estos ecosistemas lo que nos dice es tal vez la hipótesis de un comportamiento grupal similar a un gorila donde las hembras conforman un núcleo digamos un núcleo protector mientras que los machos ocupan una parte más periférica del grupo a modo de bueno a modo de barrera de esos grupos frente a depredadores y esto lo que produce estamos hablando de machos no dominantes periféricos lo que produce es una mortalidad tres veces mayor en los machos que en las hembras por eso encontramos tal vez consumidos comidos por los depredadores una altísima proporción de machos eso por una parte por otra parte lo que también se ha visto en el registro de lo que se viene en el registro de los arcas es que las mandíbulas con dientes más grandes corresponden a los individuos de mayor edad y además machos con lo cual también se hipotetizó sobre una maduración prolongada en esos machos que era lo que estaba produciendo sobre todo ese gran dimorfismo hasta esta misma semana donde tenemos un nuevo parántropo recientemente como digo publicado que es el DNH 155 de la cueva de Drimolen y que ahora ya por primera vez nos permite comparar al DNH 7 la hembra de Drimolen con el macho de Drimolen ¿qué es lo que hemos visto en este macho? aparte de que es precioso es un cráneo que ha salido en todas partes y que estéticamente es muy bonito lo que se ha visto son dos peculiaridades a pesar de lo exagerado también que tenemos el ancho de la cara los cigomáticos que veis claramente también con esta forma circular que forman que conforma veis aquí la región nasal hundida esta forma un poquito cóncava menos mucho más plana como siempre vengo diciendo en el sur de África que en el este bueno pues lo que ocurre se ve mejor aquí es que la dentición es muy parecida a la de la hembra es decir lo que tenemos es que comparables dos especímenes mucho más comparables directamente como son los de Drimolen la hembra el número 7 y el macho el número 155 son entre sí mucho más comparables que con otros especímenes de Swarkrans y de Condrey por ejemplo que tenemos aquí el 15-17 el 12 de Swarkrans y el 48 de bajo donde la dentición es mayor y donde se ha hecho un análisis un estudio que dice que determina que la eficacia de la masticación del NH-155 era bastante inferior a los demás parántropos ¿qué puede estar significando esto? ¿cuál es la teoría o la hipótesis que está proponiendo los investigadores los descubridores de investigadores de este nuevo cráneo de Drimolen? lo que ellos dicen es que el dimorfismo sexual se debe existe no cabe duda y lo vemos aquí que están los dos fósiles originales el macho a la izquierda la hembra a la derecha no cabe duda que el tamaño y la morfología son diferentes pero al final lo que estamos viendo también lo que estamos observando es lo que ellos llaman una microevolución ¿qué significa esto de la microevolución? significa que hace dos millones de años teníamos los especímenes de Drimolen con una dentición un poquito más reducida y tal vez un poco más adaptada a un ecosistema todavía un poco húmedo antes de que se fuera secando ¿qué es lo que pasó en el entorno de hace dos millones y pico de años? que el clima en África se fue enfriando y secando donde había unos ecosistemas húmedos y unos bosques mucho más cerrados donde había una gran abundancia de vegetación de un determinado tipo que produce unas marcas en los dientes de un determinado tipo eso fue evolucionando conforme insisto el clima se fue enfriando y secando hacia fue evolucionando los ecosistemas hacia unos entornos mucho más abiertos más en forma de sabana eso produjo una adaptación a lo mejor unos 200 o 300 mil años después de los seres que por entonces vivían allí que eran parántropos australpitecos y los primeros homo de forma que por ejemplo los parántropos vemos una microevolución de una masticación menos eficaz más orientada a otro tipo de vegetación y 300 mil años después y por supuesto y posteriormente vemos otro tipo de morfología y otro tipo de dentición más especializada aún en una en esas plantas que voy anticipando son de tipo juncos lo que sería parecido a la planta del papiro con otro tipo de masticación distinta entonces eso es lo que explicaría digamos la explicación de esta microevolución a mí a mí me sorprende un poco particularmente un poco el anteponer el perfijo micro estamos hablando de lo mejor 100, 200 mil o 300 mil años cierto es que no suena desde un punto de vista de tiempo geológico no suena en torno de los dos millones de años no suena no puede sonar mucho pero sin embargo estamos hablando de un periodo en el cual por ejemplo los neandertales y los homo sapiens se desarrollaron por completo desde su aparición entonces bueno llamarle micro llamarle macro llamarle nada bueno pues es un poco a gusto del autor pero yo lo que quiero es hacer un poquito de hincapié y que os quedéis un poquito con el pensamiento de que estamos hablando de entre 100 y 300 mil años de evolución desde estos dos seres que tenemos aquí de hace dos millones de años y los de Swartcrans de pues a lo mejor 1,8 1,7 millones de años en 300 mil años pueden pasar muchísimas cosas como por ejemplo que el homo sapiens aparezca y evolucione hasta lo que somos hoy nosotros quiero recordar aquí otro pequeño paralelismo para vuestra reflexión que los homo sapiens de hace 300 mil años no se parecen mucho a los homo sapiens actuales a pesar de ser la misma especie eran unos rasgos mucho más arcaicos no tenían una frente una bóveda tan esférica como la que tenemos nosotros tenían a lo mejor una frente un poquito más baja y unos todavía tenían unos arcos supraorbitales pronunciados es decir tenía una morfología en cierto modo con algunos rasgos un poquito arcaicos con respecto a los que tenemos ahora hay quien dice incluso que hace 50 mil años 40 o 30 mil o menos incluso que los cromañones que llamamos informalmente de hace unos 20 mil años eran todavía bastante distintos a lo que somos ahora incluso se hipotetiza sobre el tamaño cerebral que se ha reducido el nuestro que tenemos ahora un poquito con respecto al de los cromañones bueno aquí hay todo un mundo y esto daría también para una charla es un tema súper interesante el tema de la micro evolución en todo un margen como son 300 mil años he ido hablando a lo largo de toda la charla de bueno pues lo que produjo esta hiperespecialización de los parántropos de la morfología de los parántropos ¿no? ¿qué es lo que consumían para tener esta dentición y esta morfología craneal tan acusada? pues vegetales del tipo C4 que son los que conservan una proporción muy alta del isótopo 13 del carbono y esto lo vemos luego en los parántropos pues con la presencia de este isótopo en la dentición ¿no? estas plantas que son una minoría en el planeta la gran mayoría son del tipo C3 donde pues tenemos mismamente las hojas de los árboles y son el 85% de las plantas del planeta y son sobre todo las que están presentes en las zonas más húmedas en los bosques cerrados donde a lo mejor de dónde vienen esos parántropos en definitiva donde fueron evolucionando los primeros seres bípedos los primeros homininos bípedos hace unos 4 millones de años estoy hablando de los ardipitecos luego los astrolopitecos una bipedación habitual y los parántropos como rama paralela como súper resumen de todo lo que he dicho en cuanto al aspecto evolutivo bien si veníamos de unos ecosistemas húmedos boscosos con abundancia de un determinado tipo de plantas de hojas blandas y vamos a unas plantas de hojas más duras como son los juncos los papiros están produciendo unas determinadas marcas en los dientes estas plantas duras estas hojas alargadas y que producen unas estrías alargadas en la dentición y que vemos sobre todo en el este de África más que en el sur lo vemos curiosamente en el este de África en Robustus en los parántropos del sur vemos más variabilidad en las marcas en las estrías de los dientes y en Parántropus B y 6 vemos unas marcas más profundas y alargadas que son las que dejan sobre todo este tipo de plantas que estoy describiendo y además prácticamente no se produce una variación de esas estrías de ese tipo de estrías a lo largo de toda la evolución a lo largo del registro fósil de los parántropos sin embargo en Robustus sí que vemos más variabilidad y por qué ¿por qué hay esta variabilidad? bueno pues puede ser porque veníamos como hemos visto hace nada de unos ecosistemas donde todavía había una abundancia de humedad con lo cual estaríamos a lo mejor todavía en una cierta transición pero es que además hay otras hipótesis de trabajo que pueden estar explicando la variabilidad que encontramos en las estrías tanto en el este como en el sur y es la hipótesis del último recurso en inglés fallback esto que significa que en periodos estacionales donde hay una determinada carencia de la alimentación a la cual tú estás acostumbrado pues recurres a otro tipo de alimentos a otro tipo de tubérculos a otro tipo de alimentación que produce unas marcas distintas y a lo mejor son las marcas que más huella dejan en la dentición y por eso podemos estar observando también esa variabilidad y qué más cosas podemos poco conocer de su modo de vida bueno los restos postraniales como he dicho antes son pocos los que conservamos de los parántropos pero la mano sí que vemos que conserva la pinza de precisión que permite la utilización de herramientas eran fabricantes de herramientas bueno pues no lo podemos saber todavía no lo podemos no hemos encontrado ningún parántropo con una herramienta agarrada en la mano que eso es lo que nos daría total seguridad de que eran fabricantes y probablemente usuarios si no se la habían encontrado por ahí pero sí que tenemos restos tanto en el sur como en el este de herramientas sobre todo de hueso que tienen marcas marcas que pueden ser debidas a la utilización de estos restos de hueso de estas herramientas como bueno pues para acceder a termiteros como por ejemplo pues algunos primates actuales realizan o por ejemplo para excavar y acceder a los tubérculos esto es un comportamiento que probablemente tenían también los primeros homo si eran o no eran utilizados por los parántropos insisto no lo podemos saber porque sin ir más lejos donde aparecen estas herramientas también hay restos de homo con lo cual igual que los liqui hicieron en su día descartando que el hombre cascanueces fuera el autor de las herramientas en Oduguay y otorgando esa autoría al homo habilis que encontraron un año después pues igual que hicieron esa asociación de herramientas con seres de un cerebro mayor pues podríamos hacerlo también en el sur de África pero ya digo no podemos tener certeza ni de una cosa ni de la otra sabemos también un dato muy curioso también otro estudio muy reciente donde participó Nacho Martín de Mendizabal de 2015 y es la reconstrucción virtual del aparato auditivo de distintos homininos y entre ellos estaban Astrolopithecus africanus que vuelve a ser el misisples que puse antes antes perdón y también algunos especímenes de parántropos lo que vieron en este estudio es que observando reproduciendo las curvas de audición que corresponderían a la reconstrucción virtual del aparato auditivo de estos seres su su sensibilidad auditiva parece se parecía mucho más a los chimpancés actuales que a los humanos actuales nosotros que es la curva azul tenemos una sensibilidad más uniforme si queréis a lo largo del rango de frecuencia y los chimpancés compartían con Astrolopithecus y con Parántropos determinados picos con una mayor sensibilidad a los ruidos ¿a qué tipo de ruidos? probablemente a los ruidos asocianopalamente no esa frecuencia se corresponde con los ruidos de entornos abiertos como puede ser una selva como puede ser un bosque como puede ser una sabana mientras que nosotros conservamos sensibilidad en frecuencias correspondientes a la cercanía a la socialización a estar hablando de cerca con otro individuo en un tono de voz que no requiere esa sensibilidad a los ruidos grandes de los espacios abiertos bueno como he mencionado distintas ocasiones convivieron convivieron los parántropos y los primeros homo mejor dicho fueron contemporáneos y probablemente se encontrarían a lo largo de milenios de contemporaneidad pues probablemente se encontrarían compartían un mismo nicho pues probablemente compartían un mismo nicho eso significa que se alimentaban de lo mismo pues en absoluto no eran competencia uno del otro lo que lo que tenemos es por una parte digamos unos seres como los parántropos cuya alimentación en cuya alimentación o para alimentarse en definitiva competían con grandes herbívoros como los hipopótamos y los primeros homo estaban ya utilizando otro tipo de recursos utilizando tecnología ósea y tecnología lítica para acceder a recursos de muy distinta índole recursos cárnicos recursos donde la necesidad de proteínas pues será mayor y en definitiva pues a pesar de que se estuvieran viendo pues bueno no podemos como en algún momento dado se llegó a plantear hace muchos años pues imaginar incluso pues competencia violenta entre ambos entre entre ambos especies entre ambos géneros tampoco se puede descartar pero desde luego registro fósil no conserva ninguna evidencia de este tipo bueno ¿cómo evolucionaron? aquí bueno pues hay muchos interrogantes yo he puesto dos pero podría poner la lámina entera de interrogantes al final un poco la hipótesis tal vez de alguna forma más consensuada es que es difícil para empezar relacionar los dos grupos los del este de África y los del sur de África ese binomio etiopicus boisei del este de África cómo relacionarlo con otra especie con robustus a 5000 kilómetros de distancia en el sur bueno hay alguna hipótesis que establece etiopicus siendo la especie más antigua como un posible antepasado común a boisei a robustus pero bueno pues sin ir más lejos este último estudio que he mencionado respecto a la cola fósiles nuevos de la cola de Drimbolen lo que proponen es más una diferenciación de dos agrupaciones una en el este y otra en el sur desarrollaron rasgos de una forma paralela hubo mestizaje entre unas especies y otras no lo sabemos no se conservaba en absoluto el material genético como para poder determinarlo y tampoco es descartable que hubiera pues flujos migratorios a lo largo de milenios de cientos de miles de años siempre pensemos en grande siempre lo digo en grande en tiempo geológico pues claro que pudo haber flujos entre una región y otra y flujos no significa que un parántropo cogió la mochila y se fue con su familia para el este o viceversa sino que obviamente estamos hablando de cientos de miles de años expansiones muy progresivas y muy lentas y en un momento dado pues pudieron llegar a a encontrarse los del este y los del sur es complicado es complicado llegar a a conclusiones pues con un registro fósil tan pequeño y bueno pues espero que conforme se vayan enriqueciendo y sobre todo encontrando cosas en medio cosas en medio entre el sur y el este y cosas en África central pues podamos también ir enriqueciendo nuestro conocimiento que todavía pues deja tiene muchísimos huecos ¿no? ¿y por qué desaparecieron? nacen en el entorno de millón millón y algo de años bueno lo que tenemos es que como vengo diciendo de esas zonas boscosas fueron evolucionando a praderas sobre los dos millones de años y ese cambio climático siguió produciéndose ¿no? sigue produciéndose y esas praderas fueron evolucionando esas estepas hacia matorrales secos si estamos hablando de que esos parántropos competían con otros herbívoros competían pues con con equidos competían con cérvidos competían con ungulados en definitiva lo que tenemos es que es que esos herbívoros esos ungulados herbívoros lo que lo que lo que les causó lo que motivó desapareciendo esos parántropos probablemente fueron las mismas causas que el resto de la fauna con la cual competía y con la cual compartía ese nicho ecológico igual que observamos una variación de la fauna entre especies que fueron evolucionando y que algunas de ellas fueron extingiéndose lo mismo pasó con los parántropos esos nichos en los cuales se hiper especializaron acabaron por desaparecer y por tanto los parántropos pues también porque no tenían una adaptación tan podríamos llamarle generalista como por ejemplo los primeros homo aquellos homo erectus homo ergaster en África que algunos los llaman iban adaptándose a su entorno hasta el punto de que con las herramientas se iban expandiendo se iban expandiendo por Eurasia ya durante ese millón de años con lo cual fue una adaptabilidad desde luego que no tuvo nada que ver y que el acceso a los recursos era muchísimo más amplio en el caso de los homo que en el caso de los parántropos y esto es la presentación sobre los parántropos espero que os haya interesado os recomiendo que accedáis bueno iba a decir al blog iba a decir al estudio reciente sobre el nuevo cráneo de Drimolen pero en el blog pues hablo sobre él y espero que os haya interesado como digo y bueno pues si queréis hacer alguna pregunta pues estoy a vuestra a vuestra disposición en el chat dice la asociación de herramientas con los homo antes que con los parántropos dice no sería mejor dejarlo en duda que caer en un antropocentrismo flagrante pues pues estoy de acuerdo estoy de acuerdo y desde luego vamos a ver conforme conforme hemos ido evolucionando en nuestros últimos 50 años 60 años desde que los Leaky pues tomaron esa decisión cuando descubrieron los homoabilis pues bueno desde luego nos lo pensamos tres y cuatro veces antes de proponer una asociación directa cuando hay digo a las herramientas cuando hay más de una especie en asociación a ellas como mínimo como mínimo se dejan duda y a la hora de recuperar o reestudiar o revisitar pues viejos estudios volvemos a replantearnos aquellas hipótesis que duda cabe estoy 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 de acuerdo pregunta José Lombrera si hay estudios de ADN no los hay no se ha conservado el material genético más antiguo que de un hominino que se ha conservado es el de la cima de los huesos de Atapuerca que tiene 430.000 años ese es el ADN más antiguo que se ha podido estudiar analizar la paleoproteómica ahora permite el estudio de la secuenciación de proteínas que es tecnológicamente parecido al estudio del genoma estudiar la secuencia de proteínas también te permite reproducir o reconstruir relaciones filogenéticas entre especies y ahí ya nos estamos estamos llevando la cronología mucho más atrás por ejemplo se ha llegado a estudiar el proteoma de homo antecesor rondando el millón de años y también aunque todavía sin éxito se está estudiando se hizo algún intento de estudiar el proteoma del homo erectus de demanisi que tiene la friolera de 1,8 millones de años que se haya podido intentar estudiar ya dice ya dice mucho ya dice mucho del futuro que esta nueva técnica aplicada a la paleotropología nos puede dar en cuanto a conocimiento porque bueno vamos recuperando material cada vez más antiguo que nos permite reconstruir como digo relaciones filogenéticas entre especies domininos ¿qué pudo causar? perdón no iba a decir Félix si has terminado con eso Félix pregunta ¿qué pudo causar la separación del linaje entre Paranthropus y Sapiens? o sea y Homo claro Paranthropus es una se separó de los astrolopitecos los astrolopitecos son unos seres que iban que iban adaptándose a ese a ese nuevo entorno ecológico que he descrito más seco más abierto y los astrolopitecos son hay quien dice que ya son los primeros generalistas los primeros seres generalistas en el sentido de adaptabilidad al entorno y los paratropos sin embargo pues se quedaron hiper especializados y acabaron desapareciendo junto con el resto de animales asociados a esos a esos nichos que bueno que se convirtieron se acabaron convirtiendo en matorrales secos mientras que los astrolopitecos de alguna de las especies de astrolopitecos surgió un Homo ¿no? surgieron las primeras especies de Homo la primera que sea la más antigua que sea definido es Homo habilis pero no significa que esa sea la la primera ¿no? hay restos de Homo todavía no asociados a una especie mucho más antiguos fijaos para que os hagáis una idea estamos hablando de que la mandíbula de Ledi Geraru que es a la que me estoy refiriendo tiene ni más ni menos que 2,8 millones de años y es la más antigua que se asocia a nuestro género Homo sin asociarse todavía a una especie en particular 2,8 millones de años ponerlo en contexto con el parántropus etiopicus etiopicus el cráneo negro que os he enseñado que tiene 2,7 como mucho entonces la reproducción la reconstrucción del árbol filogenético y las relaciones entre Homo astrolopitecos parántropos son en este momento prácticamente imposibles de reconstruir de hecho prácticamente pues te puedes encontrar con 5 o 6 versiones totalmente distintas de ese árbol digo en esa cronología tan antigua como 2,3 millones de años insisto porque la carencia de registro fósil todavía es muy grande José Lumbelas pregunta pero bueno creo que esto está contestado anteriormente dice compartimos ADN con ellos ya has explicado que no se conoce el ADN en cambio Ginés nos pregunta ¿cuántos miembros formaban un grupo de parántropos? Pues muy interesante pregunta puede ser una cifra de referencia esa de la cueva de Soarkrans de unos 17 puede ser ¿no? puede ser todavía no tenemos un conocimiento muy grande de insisto otra vez debido al hueco al gran agujero que hay en el registro fósil y en particular del género parántropos como para poder estudiarlo pero bueno esa es una buena cifra de referencia de esos 17 individuos de la cueva de Soarkrans y el último mensaje que tenemos es de Rafa que dice es interesante utilizar la especialización de los parántropos para explicar con claridad la teoría de la selección natural de Darwin las adaptaciones a los nichos ecológicos como motor de la evolución y de la extinción tengo yo esto se me tengo yo una curiosidad me permite Eduardo perdona que te interrumpa claro cuando decía 17 quería introducir el matiz claro 17 fallecidos comidos por depredadores si los llevamos a una comparación con los grupos de por ejemplo de primates actuales chimpancés gorilas estaríamos hablando de grupos a lo mejor mucho más grandes de a lo mejor una cincuentena o incluso de un centenar los 17 son los que apareceron comidos quería introducir a Sanatí para no querer decir que eran 17 el número de referencia del tamaño de los grupos perdón yo relacionado con este comentario que ha hecho Rafa lo que te quiero preguntar es viendo esa dentición que tenían y esos premolares molarizados y etc supongo que su dieta era estrictamente vegetariana que no eran onívoros no eran onívoros como como los otros homininos no se han encontrado otros restos que yo recuerde que yo recuerde pero lo voy a repasar y te contesto creo que no se han encontrado otro tipo de alimentación en los dientes de parántropos pero no estoy 100% seguro responderé responderé offline muy bien grupos de 50 individuos pregunta Ginés deberían tener relaciones sociales complejas bueno sí 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 como los chimpancés y los gorilas tienen relaciones sociales complejas somos primates sociales y desde luego los parántropos que son seres más cercanos mucho más cercanos a los humanos actuales que los chimpancés y los gorilas por supuesto que tenían relaciones sociales en esos grupos estoy convencido dices si comían plantas pregunta Alejandro Uceda si comían plantas T4 como tubérculos entre otras ¿cómo eran capaces de encontrar este tipo de tubérculos si estaban bajo tierra? no parece que el olfato lo tuvieran muy desarrollado uno de los bosquimanos de Calajari también los encuentran actualmente sí pero bueno esto me lleva a un punto que es uno de mis favoritos que es el de los comportamientos y el de la transmisión de conocimiento al final a pesar de que eran animales con un aspecto muy simiesco pues sí efectivamente somos capaces de confirmar que algunas de esas herramientas óseas las utilizaban los parántropos y los australopitecos africanos también que pues para excavar y para llegar a esos tubérculos y que también probablemente los primeros homo utilizaban este tipo de herramientas estamos hablando también de un aprendizaje y una transmisión del conocimiento en esos seres obviamente porque por el olfato pues no no llegaban a ello pero sí sabían dónde estaban esos alimentos y cómo llegar a ellos y lo sabían unos grupos y los grupos siguientes y siguientes etcétera y generación tras generación pues se fue transmitiendo y se fue iba a decir mejorando no es el caso no es el caso mejorando a la tecnología eso fue en nuestro género homo en los parántropos dice José Manuel si se cuidaban de los bebés mayores y enfermos bueno la respuesta es no no se sabe me encantaría porque haría un anexo al libro el de los cuidados entre unos y otros pero no no se puede no tenemos no tenemos en el en el registro fósil evidencias de cuidados de atención entre unos y otros como si tenemos pues a partir de de los homo erectus que que son los digamos los rastros más antiguos de atención o de cuidados pregunta ¿encontrar alimento para 50 individuos será posible para ellos? bueno en unos entornos tan ricos en alimentación a mí no me cabe duda además para había alimentos para ellos y para todos los herbívoros que con los cuales competían en esos entornos eran entornos muy húmedos había digamos se ha observado que esos paleolagos eran grandes eran muy ricos en en alimentos con lo cual sí 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 que había para ellos y para todos los animales que vivían por allí eso está claro otra pregunta de la asociación bueno no lo voy a pronunciar bien así que lo diré cómo se pronunciarlo la asociación de teatro blanquinegro lamento no pronunciarlo bien nos mandan saludos desde barcelona dice aquí somos algunos estudiantes del grado de historia de la autónoma yo tenía una pregunta relacionada con la teoría fallback me ha parecido entender que el recurso a alimentos duros era estacional pero aún así son los que han dejado más marcas dentales sí sí bueno lo primero qué orgullo que estéis varios estudiantes un viernes a las 8 de la tarde qué orgullo y qué satisfacción enhorabuena bueno efectivamente según esta hipótesis determinados tipos de alimentos si realmente lo que vemos en parántropos robustos y en su dentición son unas marcas mucho más variables que en los que en los parántropos del este de África en Etiopicus y en Boisei pues hay distintas hipótesis porque también voy a desarrollar un poquito más esto también se ha observado en los homoergaster en los homoergaster entonces dices cómo es posible que los homoergaster tengan también en un momento dado esas marcas de alimentos de alimentos duros y esas estrías que pueden ser un poquito más cortas o un poquito más largas pero que ponen de manifiesto que al final hay una alimentación un poquito distinta si no tienes otros restos tienes un poquito todavía que mantener esa hipótesis de trabajo para seguir confirmando con nuevos dientes que tengan restos de isótopos que puedan determinar de una forma más segura cuál era la alimentación por ahora por eso es una hipótesis por ahora lo que se lo que se está viendo es que los alimentos esa variabilidad puede estar expresando una variabilidad también estacional de forma que alimentos más duros pueden ser los que estaban produciendo las huellas las estrías más gruesas de hecho lo que se ha visto se vio en otro estudio me parece que hace no más allá de 3-4 años si mal no recuerdo es que es un estudio de la biomecánica de la masticación de aquellos seres lo que se ha visto es que tenían mucho más potencial todavía para masticar alimentos duros más duros de esa que esa masticación repetitiva de vegetales fibrosos y esto qué significa sin llegar a las primeras hipótesis que dieron el apodo del hombre cascanueces que tenían los molares tan gordos porque se dedicaba a cascar nueces literalmente y por eso requería unos molares tan grandes eso se descartó cuando se vio que en realidad lo que pasaba es que aquellos seres repetían durante muchísimas horas al día esa masticación de vegetales duros y fibrosos sin llegar a semillas duras que cascaban eso no pero sí que puede estar ocurriendo estar expresando esas estrías que en ausencia estacional de esos vegetales fibrosos recurrieran a otros alimentos más duros que producían esa variabilidad de eso va la hipótesis pello pregunta hablar de rituales funerarios como teoriza el equipo de investigación de la cima de los huesos ¿sería posible en la línea filogenética de Paranthropus? no ni siquiera en la de Astrolopithecus estamos hablando de unas cronologías radicalmente diferentes estamos hablando de los primeros rituales funerarios y llamarle ritual funerario es llamarle mucho a la cima de los huesos puede ser o puede no ser a mi me gusta llamarle un depósito un depósito intencional de cadáveres y que en un momento dado arrojaron una piedra tallada de una forma muy especial con un material muy especial y que eso le otorga un sentido particular a ese depósito de cadáveres de ahí a llamarle un ritual funerario los rituales funerarios probablemente son muy posteriores y sin sin descartar que aquello pudiera ser un poco las primeras manifestaciones de esos sentimientos detrás de eso hay una conciencia de la muerte y un inicio de esa de esa conciencia de que los muertos significan algo más que un cadáver que me produce pena y que pero que abandono porque bueno pues no sé hacer otra cosa ¿no? bueno los astrolopitecos y los parántropos pues eran de esta última opción ¿no? pues yo no descarto que sintieran pena como un chimpancé una chimpancé puede sentir pena cuando se muere su su bebé y bueno pues lo expresa a través de determinados comportamientos igual que un elefante igual que un delfín igual que una ballena los parántropos y los astrolopitecos a mí no me cabe duda que tendrían algún tipo de sentimiento pero de ahí a realizar un enterramiento o un depósito o hacer algo especial tomarse la molestia de hacer algo especial con el cuerpo estamos hablando de un periodo mucho más antiguo Marcel Vilaros nos saluda a todos y todo lo contrario nada que disculpar al revés discúlpame tú de que no hayas sabido pronunciar correctamente el nombre así que lo he hecho como he podido pero nada que disculpar al revés a ver si hay alguna más me he dejado alguna bueno yo tengo la mesa aquí ya me había puesto algunos fósiles mira tengo aquí la hembra esta es la hembra de Boisei y este es el macho mucho más guapo este es el cascanueces este es el cascanueces el famoso cascanueces de la cresta y esta es la hembra que tiene abultamiento pero que no tiene y es bueno pues bastante distinto lo veis en cuanto a tamaño desde luego se ve aquí muy bien lo tengo más o menos puesto para que se vea y en cuanto a rasgos pues son más gráfiles manteniendo entre medias de los dos es difícil diferenciarlos a los tres pero bueno bueno pues si no hay más preguntas así una más de Rafa la última pregunta ¿hay algún resto de actividad social como construcción de nidos o utilización de abrigos recurrentes ocupación de territorios o algo así ¿de dónde deducimos si formaban grupos sociales o estables? no no hay algún tipo de recurrencia o algún tipo de sitio donde podamos deducir una organización la organización la tenemos que deducir de comportamientos homologables a primates actuales tenemos que recurrir a primatología para poder llegar a determinadas hipótesis de trabajo que se irán bueno se irán avanzando profundizando en ellas conforme vayamos encontrando pues más más restos todavía los seguimos encontrando no os olvidéis que en este año se han publicado que no lo he mencionado antes el parántropo y el homo erectus los más antiguos de esa especie de Drimolen pero también el cráneo también de dos millones de años porque pertenece a la misma capa sedimentaria entonces en 2020 tenemos uno de los cráneos más completos de parántropo y luego otros dos muy importantes un parántropo y un homo erectus que son también los más antiguos de su especie es decir todavía queda esperanza para poder seguir encontrando muchas más cosas y para que esta presentación como siempre digo quede obsoleta en un margen breve ojalá sea así bueno habíamos dicho que era la última pero vamos a aceptar alguna más por favor no mandéis ya ninguna más que ya estamos ahí cuarto las últimas son vamos a ver mira muy interesante desde Bruselas Emil Van der Hulst estamos conectados bueno muchísimas gracias que bien gracias por conectarte bueno muchas gracias pregunta Carmen solo hay restos de cráneos y Alejandro Uceda que ya es la última y por eso las leo juntas contesta las dos dice yo también soy el alumno de la autónoma y tengo otra pregunta ¿hay algún motivo o razón por la que especies estas especies tenían un dimorfismo sexual tan marcado? cráneos y dimorfismo bien cráneos mostré alguna diapositiva del OH80 presentado en 2015 que es un el primer esqueleto el primer esqueleto post craneal de Paranthropus Boisei es un ejemplo pero que es parcial es un esqueleto parcial solo tiene algunos huesos pero unos huesos muy significativos como para poder analizar el tipo de brazos que tenía y el tipo de bipedación si hay post craneales hay algunos como digo que nos permiten bueno pues caracterizar como era el cuerpo de estos individuos y pero bueno no son los más numerosos los más numerosos son dentición y de craneal y en cuanto al dimorfismo sexual pues claro nos ha destrozado el estudio de esta semana nos ha destrozado un poco la hipótesis del comportamiento grupal que decía la cueva de Suarkrans y que no lo ha dejado de decir e insisto y esto hay que verlo en el contexto a lo mejor tenemos un escenario distinto en Drimolen hace dos millones de años del que manifiesta Suarkrans hace 1,7 1,8 millones de años donde a lo mejor sí que hay un dimorfismo sexual que expresa o que viene a su vez expresado por un comportamiento grupal donde similar a los gorilas actuales donde hay un núcleo de hembras en el interior del grupo y un núcleo periférico de machos protector digamos y por eso son los comentantos depredadores entonces de nuevo tenemos que buscar semejanzas digamos o hipótesis de trabajo en la primatología para poder trabajar esas hipótesis en el caso de los parántropos hay un dimorfismo que ocurre ya en los astrolopitecos ese dimorfismo sexual que además en una lámina lo he puesto donde hay un macho y una hembra de astrolopitecos con rasgos más gráciles pero siguen siendo muy distintos que el macho y la hembra de parántropo como digo estaba en la derecha de la lámina entonces siendo una evolución de alguna de las especies de astrolopitecinos no es sorprendente que el dimorfismo sexual que ya existía en los astrolopitecinos y en los primeros homininos también probablemente con muchas comillas porque está todavía esto por demostrar pues fuera más acusándose más en el caso del género parántropo ejemplo hay más